En conferencia de prensa, los dirigentes de la Izquierda Democrática Nacional, IDN, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, René Bejarano y Aleida Alavés, anunciaron su respaldo al candidato a diputado federal por el Distrito 6, Sergio López. Aleida Alavés destacó que son 40 comunidades las que se suman a la campaña del candidato por el Distrito 6. Resaltó que la tarea es luchar por una ley de salarios máximos que permita la revisión real y puntual de los gastos del erario público. La idea es luchar en la Cámara porque todo lo que hemos visto en cuanto a los excesos del Ejecutivo Federal se haga una revisión más puntual y real de estos gastos excesivos de la Presidencia, que por fin se pueda determinar una ley de salarios máximos, toda una revisión de la función pública, efecto de no estar dañando el erario con gastos suntuosos y que de esto sea parte nuestro compañero Sergio como una agenda legislativa que nosotros estamos dejando pendiente ante la cerrazón de las mayorías en esta legislatura. Por su parte, el dirigente del IDN, René Bejarano, llamó al Congreso Estatal para que apruebe la reforma política en Oaxaca, ya que con ello, dijo, se garantizará un solo proceso en beneficio de los habitantes. Aquí en Oaxaca hoy, este año hay elecciones y el año otra vez, el año que viene otra vez y luego otra vez en el 18. Si se hacen las elecciones concurrentes, se puede garantizar que el proceso electoral sea el mismo. Esta tendencia ya es en la mayoría de los estados de la República y ha demostrado sus bondades. Es algo que ha garantizado mayor supervisión y vigilancia electoral, el cuidado del padrón, también la mayor participación de la gente porque en las elecciones concurrentes, cuando se hacen además simultáneas a la presidencia de la República, que sería el caso aquí, la gente tiende a participar más. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.